Con el estilo propio, ahora más que nunca, la Internacional Taquilera, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay que rico! ¡Joder! 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 Señor Pistán, yo quiero el divorcio, el testimonio de él. Quiero separarme, cansada estoy, de tantos maltrates, he decidido, quiero el divorcio. Es borracho, un desgraciado, hombre machista que no vale nada. Es borracho, mujer, un desgraciado que no vale nada. Señor Fiscal, yo quiero el divorcio, ya no quiero sufrir mal, ya no más maltrato. Basta de humilaciones, por este mal hombre. Quien ten flores, a veces la vida te pone a prueba, para ver que tan fuerte eres, para seguir adelante, así que no te brindas jamás, sigue adelante. ¡Joder! Señor Fiscal, yo quiero el divorcio, de este mal hombre. Quiero separarme, quiero separarme y cansada estoy, de tantos maltrates, he decidido, quiero el divorcio. Es borracho, un desgraciado, hombre machista que no vale nada. Es borracho, un desgraciado, mujer, un desgraciado, chico, lo soporto. Baila, 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 este es mi ritmo, goza, goza, goza. Soñame flores, baila, 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 este es mi ritmo, goza, goza, goza. ¡Baila, baila, 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 Y es borracho, mujer rico, desgraciando yendo a los jugadores Y siempre con la garantía de J.R. Estudios En tu belcusión, el ombligo del mundo, como baila, las maquineritas, dañan las chules Vuelvelo, vuelvelo, ay que rico, vuelvelo, vuelvelo, como lo haces Vuelvelo, vuelvelo, ay que rico ¡Échale, échale, lo es, sí, sí!